Volar El camino El camino Brillará Esta luz Que es la del sol El dream Fuerza Y valor Activando el cosmos El mundo brillará Solo di que sí Sencilla Sabrás Conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás Al semicería Sabrás Conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás Al fin La fuerza en tu alma Es el brillo Resplendor Del valor Que alumbra en cada estrella La luz Que disipan Las tinieblas Derramó Su poder Eterno el sol El dream Fuerza Y valor Amor Y esperanza El mundo brillará Solo di que sí Sencilla Sencilla Sabrás conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Vive tus sueños Y llegarás Al semicería Sabrás conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás Y llegarás al fin Que es la libertad 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 Y llevarás al cenicero